Si deseas mantenerte informado de las nuevas ofertas que estamos preparando, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Esta finca cuenta con un área de terreno de 7,222 metros cuadrados. Es una finca de topografía llana, muy fácil de transitar. Está en un excelente lugar. Cuenta con una casa para patrón que tiene tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina y área de lavado. También tiene casa para empleado. Cuenta con título de propiedad definitivo. Tiene acceso a un gran río con una escalonada. Precio, 4,500,000 pesos. Dispone de un pozo tubular y transformador eléctrico. Aquí puedes encontrar diferentes tipos de árboles frutales y también está preparada para la cría de peces. Si necesitas más información sobre esta u otra propiedad, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos para servirte. Que la pases súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!